Hola y bienvenidos al video seminario del Centro de Recursos Profesionales. Este seminario ha sido video grabado para adaptarse a las necesidades especiales de los beneficiarios del seguro de desempleo que no han podido asistir a un seminario en vivo. Este seminario es una introducción a los servicios que están disponibles en todos los 32 Centros de Recursos Profesionales One Stop en toda la comunidad de Massachusetts. Como parte de este seminario, se les pedirá que llenen un pequeño cuestionario para ayudarlos a identificar su búsqueda de empleo y para que empiecen con ella. Al concluir este video, deberán tener un buen entendimiento de los muchos servicios y recursos disponibles para ustedes y cómo tener acceso a estos servicios. Si quieren, pueden tomar notas mientras ven el video. Escriban sus preguntas. Un especialista de empleo contestará sus preguntas al terminar el video. Pueden ponerle pausa en cualquier momento. La presentación del video empezará ahora. Hola a todos. Quisiera darle la bienvenida a todos ustedes a nuestro Centro de Recursos Profesionales y a nuestro seminario del Centro de Recursos Profesionales. Este seminario está diseñado para introducirlos a los servicios disponibles en todos los Centros de Recursos Profesionales One Stop del Estado. Primeramente, ¿qué es un Centro de Recursos Profesionales One Stop? Es una organización cooperativa, un esfuerzo entre agencias estatales, agencias gubernamentales locales, negocios y organizaciones no lucrativas. Así que la razón por la cual llamamos One Stop es porque pueden venir aquí y obtener información sobre muchos servicios de apoyo para la búsqueda de empleo disponible en la comunidad. Este seminario es importante porque le proporcionará un entendimiento de la gama completa de servicios disponibles a través del sistema de Centros. Son servicios principalmente subsidiados por el gobierno, lo que significa que la mayoría son sin costo para ustedes. Nuestra meta es ayudarlos a regresar a trabajar lo más pronto posible. Hay muchos recursos disponibles para ayudarlos en esto. Es probable que algunos de ustedes no han tenido que buscar trabajo por mucho tiempo, de modo que no conocen los diferentes métodos de búsqueda de empleo que hay hoy en día. Por eso queremos ayudarlos con esto. Entonces, la agenda para hoy, para esta sección, antes que nada, el registro. Y el registro es realmente solo para que nosotros tengamos un lugar para tener su información y no tengamos que preguntárselo de nuevo. Después pueden regresar al centro cada vez que quieran y nosotros ya sabremos quiénes son. Les vamos a dar una visión general de las políticas y procedimientos del Centro de Recursos Profesionales. También les vamos a proporcionar un inventario de preparación para la búsqueda de empleo, que es solo un pequeño cuestionario que les ayudará a decidir qué clase de acciones necesitan tomar para proceder a la búsqueda de un empleo. Y les vamos a describir todos los servicios disponibles en el Centro de Recursos Profesionales. Una membresía en el Centro de Recursos Profesionales One Stop está abierta a todos los que buscan trabajo y a los empleadores. También servimos a empleadores porque una de las cosas que tratamos y hacemos es contactarlos en posiciones que sabemos que están disponibles en la comunidad. De modo que parte de nuestra función es intermediar con los empleadores y conocer las oportunidades de puestos disponibles en el mercado. Los que buscan un empleo no tienen que estar desempleados para utilizar los servicios del Centro de Recursos Profesionales. De modo que tal vez algunos de ustedes no están desempleados. Tal vez simplemente estén buscando un mejor empleo o tal vez estén trabajando a tiempo parcial y les gustaría encontrar un trabajo a tiempo completo. Todos estos servicios están disponibles para todo el mundo. Tenemos en el sistema del Centro de Recursos Profesionales lo que se llama servicio universal. Lo que significa que cualquiera puede pasar por la puerta y obtener servicios. Venir al Centro de Recursos Profesionales le dará acceso a todos los servicios que están disponibles. Como ven, tienen un paquete de información frente a ustedes. Como parte de la información incluida en su paquete, hay una lista de todos los Centros de Recursos Profesionales disponibles en todo el Estado. Pueden ir a cualquiera de ellos. Hoy ustedes están aquí, pero no siempre tienen que venir a este centro. De hecho, si tienen familiares o amigos en otras partes del Estado y quieren ir a un centro diferente, está bien. Nuestros horarios y políticas están en su paquete de información, de modo que conviene que lo vean. Pero pueden hacerse miembros de cualquier Centro de Recursos Profesionales One Stop. Debo mencionar también que igualmente hay Centros de Recursos Profesionales One Stop en otros estados. Esta es una iniciativa con fondos federales y por lo tanto, si se van a otro estado o tienen amigos o familiares en otros estados, ellos también pueden encontrar Centros de Recursos Profesionales One Stop. En general, los Centros de Recursos Profesionales van a tener como mínimo estas políticas. Tendrán que hacer arreglos sobre el cuidado de sus hijos antes de venir al Centro de Recursos Profesionales a trabajar en su búsqueda de empleo. No tenemos instalaciones para cuidado de niños. Por lo tanto, se nos hace difícil ajustarnos a sus necesidades para el cuidado de sus hijos. Y preferiríamos que hicieran otros arreglos para ellos cuando ustedes vengan. No queremos alimentos o bebidas en nuestro Salón de Recursos. Y eso es porque el Salón, como verán, tienen computadoras y equipos de computación. Y muchos de ustedes lo saben. Es sensible, de modo que preferiríamos que no tengan alimentos o bebidas cerca de las computadoras. Le haremos un pequeño recorrido por el Centro después de este seminario. Si hace una cita para un taller o con un especialista de empleo, le pedimos que si por cualquier razón no pueden asistir, por favor cancelen la cita con anticipación. Especialmente si es un taller, porque muchas veces nuestros talleres tienen lista de espera. Entonces, si se registran pero no vienen, alguien pudo haber venido, no podría asistir. Así que de verdad le pedimos que nos informen cuando no puedan venir a algún evento. Computadoras, teléfonos, faxes. Tenemos todo tipo de equipos disponibles para que lo usen en su búsqueda de empleo. Pero le pedimos que lo usen solamente para ese fin. Para eso es. Y de esa forma también podemos acomodar a todas las personas que buscan empleo y que vienen al Centro de Recursos Profesionales. Y nos aseguraremos que todas tengan acceso a todas esas herramientas. También vamos a pedirles, y eso se los voy a pedir igualmente ahora, por favor apaguen sus teléfonos celulares durante los talleres. Voy a informarles que somos una entidad de igualdad de oportunidades. Y si cualquiera de ustedes necesita acomodo especial para cualquiera de los servicios disponibles en el Centro de Recursos Profesionales, podemos facilitárselo. Así que lo único que tienen que hacer es decirnos que necesitan algún acomodo especial y haremos lo posible por ayudarlos. No se excluye a nadie del Centro de Recursos Profesionales, por ninguna razón. Así que todos son bienvenidos al Centro de Recursos Profesionales. También tenemos un procedimiento de quejas. Y solo quiero decirles que si en efecto tienen algún problema, ustedes pueden presentar una queja. Hay un proceso para esto. Así que no solo se quejen con sus amigos vecinos. Asegúrense de informarnos si hay algún tipo de problema que enfrentan con alguien de nuestro personal. El proceso para presentar una queja se encuentra en su paquete de información. Así se les detalla de la manera de presentar una queja en caso necesario. Así, de lo que realmente queremos hablar aquí el día de hoy es de cómo ayudarlos en su búsqueda de empleo. Ayudarlos a empezar con su búsqueda. Los puntos claves para una exitosa búsqueda de empleo es identificar sus capacidades y conocimiento. Algunos de ustedes probablemente han estado trabajando para la misma empresa por mucho tiempo. O tal vez están interesados en cambiar de carrera. Necesitan pensar en la clase de conocimientos que tienen y que pudieran funcionar en otro ambiente. Una de las cosas que vemos mucho es que las personas que han trabajado para la misma empresa por mucho tiempo tienen conocimientos que pueden ser muy específicos para esa compañía. De modo, asegúrense que estos conocimientos sean atractivos para un empleador en otra compañía. También queremos ayudaros a identificar las industrias y posiciones que están disponibles en el mercado laboral, que necesiten sus conocimientos. Por lo tanto, el Centro de Recursos Profesionales conocemos ampliamente el mercado laboral y queremos ayudarlos a buscar y aprender cómo buscar, para que puedan entender qué es lo que hay para ustedes. Van a necesitar hacerse cargo y manejar su propia búsqueda de empleo. Desafortunadamente, nadie más puede hacerlo por ustedes. Nosotros podemos darles las herramientas y podemos ayudarlos. Y podemos aconsejarlos, guiarlos, pero realmente deben hacerlo ustedes. Así que, por favor, entiendan que la búsqueda de empleo es trabajo y van a tener que hacer algún esfuerzo y ponerle energía. Manténgase enfocados, pero flexible al mismo tiempo. Enfóquense en lo que puedan controlar, porque hay mucho que no pueden controlar. Y una de las cosas de verdad, van a insistir, es en el marketing. El marketing de ustedes mismos es lo que están vendiendo. Se están comercializando a ustedes mismos y sus habilidades y conocimientos. Y de esa manera, un empleador puede fijarse en sus habilidades y contratarlo. Por lo tanto, ahora voy a hablarles un poco sobre este cuestionario, que es el inventario de preparación para búsqueda de empleo. Es un pequeño cuestionario para ayudarlos a pensar lo que serán las necesidades en su búsqueda de trabajo. Y el cuestionario está en su paquete de información. Pueden usar el inventario como guía para su búsqueda de empleo. No hay respuestas correctas o incorrectas. Y mi sugerencia es, si no están seguros de una respuesta, no sufran por eso. Solo digan que no están seguros, entonces pueden hacer algo en lo que necesitan ayuda. El inventario les ayudará a determinar qué servicios necesitan para empezar su búsqueda de trabajo. Entonces, pueden todos sacar su inventario de preparación para la búsqueda de empleo. Es como este y este está en su paquete. Ahora, tomen unos minutos y examinen este cuestionario y simplemente respondan rápido. Como mencioné, no hay respuestas correctas o incorrectas. Así que no tienen que tomarse mucho tiempo para esto. Solo nos van a ayudar a saber qué podrían necesitar en su búsqueda de trabajo. ¡Gracias! 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 Muy bien, vamos a dejar esto a un lado por un momento y los voy a llevar a través de algunos de los servicios disponibles en el Centro de Recursos Profesionales. Entonces, nuestro siguiente paso es identificar los servicios que pueden ayudarlas en su búsqueda de empleo. Tenemos muchos recursos aquí en las instalaciones del Centro de Recursos Profesionales. Tenemos computadoras disponibles para que las usen. Todos tienen acceso al Internet y de hecho la Internet es importante para su búsqueda de empleo hoy en día. Además, muchos empleadores anuncian sus oportunidades de trabajo solo en Internet. Así que aprenden ahora a buscar las oportunidades de trabajo en Internet. Van a ser una parte importante en su búsqueda de empleo. Hay equipos de fax disponibles para los buscadores de trabajo. Hay teléfonos, hay una copiadora. Así que si necesitan hacer copias de su currículo, lo tenemos disponible para ustedes. También tenemos mucha información sobre industrias y ocupaciones. De modo que si en verdad están interesados en saber sobre los conocimientos necesarios para una industria o ocupación en particular, podemos mostrarles cómo encontrar esa información. Y entonces pueden determinar si los conocimientos que ustedes tienen compaginan con las necesidades de esa industria en particular. También tenemos muchos directorios, libros de referencia, periódicos, cualquier cosa que se pueda necesitar para saber qué trabajos están disponibles en el mercado, qué requerimientos tiene ese trabajo y cómo pueden solicitarlos. Además, mantenemos listados regulares sobre empleos y empleadores que nos informan cuándo tienen puestos de trabajo vacantes. Los enlistamos y así podemos ofrecerles a ustedes estos puestos de trabajo vacantes. Y algunos de ellos nos llegan a nosotros primero. Así que cuanto más sepamos de ustedes, mejor podremos informarles de qué oportunidades de trabajo están disponibles para ustedes en el mercado. Tenemos asistentes de personal, hay miembros de personal, especialistas en empleo, quienes están en el Centro de Recursos Profesionales listos para ayudarlos a tener acceso a toda esta información. Tenemos muchos talleres y hablaremos sobre ellos. Hay un calendario de talleres en su paquete de información que les mostrará lo que están disponibles en este Centro de Recursos Profesionales en las próximas semanas. Y los invitamos a que examinen esas oportunidades de talleres y se inscriban. Los talleres están en progreso, cambian frecuentemente y son valiosos recursos para ustedes. El Job Matching es una conexión de empleo cuando reconocemos lo que un empleador está buscando. Vemos que usted tiene esos conocimientos y podemos conectarlo con ese empleo. Además, hay formas de un empleador puede examinar la Internet para encontrarlos a usted. Un empleador puede buscar en la Internet una serie de conocimientos necesarios para un puesto de trabajo disponible. Y encontraremos en ustedes a través de la información que ustedes puedan ingresar en la Internet. Tenemos contrataciones en las instalaciones de Centros de Recursos Profesionales. Muchas veces tenemos compañías que vienen a nuestros Centros de Recursos Profesionales y están buscando contratar. Y así les informaremos a ustedes cuándo tendremos estas oportunidades disponibles para que ustedes puedan venir y hablar con un reclutador aquí mismo en el Centro de Recursos Profesionales. También tenemos servicios de soporte y de asesoría personal. Muchas veces nosotros comprendemos que la gente que pide su trabajo a veces tiene también otros problemas. Así que tenemos personal que le puede ayudar con otros problemas, además de los asuntos de búsqueda de trabajo. Oportunidades de capacitación. Algunos de ustedes pueden estar dejando una industria que está decayendo. Sabemos que nuestra economía en este estado está cambiando. Sabemos que hemos sido una economía basada en la manufactura y que ahora estamos yendo hacia una economía basada más en servicios. Así que algunos de los trabajos que probablemente estén ahora dejando ustedes pueden ser trabajos que ya no podrán encontrar de nuevo. En cuyo caso necesitarían una nueva capacitación para otra industria. Tenemos disponibles talleres de capacitación. No voy a entrar en muchos detalles sobre las oportunidades de capacitación. Pero si es algo en lo que ustedes están interesados, los invito a apuntarse en uno de nuestros talleres de oportunidades de capacitación. Les enseñarán todo sobre las diferentes oportunidades de capacitación y que existen y cómo podemos ayudarlos a tener acceso a ellas. Así que si están interesados en capacitación, les pido que hablen con un especialista en empleos después del seminario. Y les informarán que están interesados en capacitación. Algunos servicios del Centro de Recursos Profesionales pueden tener un costo o requerimiento para agilidad. Por lo que solo quiero mencionarles, por si hay algún servicio en el que estén interesados, como la capacitación, que pueda tener algún costo relacionado, que hablen con un especialista en el empleo del Centro de Recursos Profesionales, que les ayudará a tener acceso a esa información. Estos son algunos de los temas de los talleres que tenemos y tenemos muchos más. Siempre estamos añadiendo nuevos. Conceptos básicos de computación. Si alguno de ustedes está necesitando aprender lo básico de cómo usar una computadora, casi cualquier trabajo hoy en día requiere el conocimiento de cómo utilizar la computadora. No hay nada en que no pueda pensar que no requiera algún conocimiento de computación. Y ciertamente, también tener conocimiento de computación le va a ayudar en su búsqueda de trabajo, porque eso es algo que los empleadores están buscando. Así que nosotros podemos enseñarles lo básico en computadora. Si saben usar una computadora, pero no son expertos con la Internet, también tenemos talleres de Internet. Y como lo mencioné antes, la Internet se ha convertido en una parte verdaderamente importante en su esfuerzo de búsqueda de trabajo. Así que los talleres están dirigidos también a eso. Estos talleres les harán identificar los sitios en la Internet que les ayudará a tener acceso a información de empleos. Tenemos talleres para preparar su currículo, los que les ayudará a refinarlo. Algunos de ustedes probablemente no han escrito un currículo en mucho tiempo. Los estilos cambian. Los empleadores están interesados en ver en el currículo cosas diferentes que en el pasado. De modo que siempre es una buena idea actualizarlo. Les sugiero que todos ustedes asistan a un taller para elaborar un currículo. Si tienen uno actualizado, tráiganlo aquí y podrán recibir unas observaciones del presentador de taller y descubrir si en realidad refleja lo que ustedes son capaces. Las cartas de presentación son otra parte muy importante en la búsqueda de trabajo. Como saben, hay mucha gente buscando trabajo y muchas veces los empleadores van a recibir cientos de currículos para un puesto. De modo que tienen que aprender a destacar y la carta de presentación puede ser una parte crítica en ese proceso. Así que también les sugiero que tomen un taller de carta de presentación. Entrevistas. Si consigue una entrevista es una parte muy importante para tratar de conseguir ese trabajo. Por lo que cuanto mejor se desempeñen durante una entrevista, mejor estarán. Muchos de ustedes probablemente no han tenido una entrevista de trabajo en muchos años y es un proceso que asusta. Les podemos ayudar en el taller a desmistificar el proceso y hacerlos sentir más cómodos. Investigación de carreras. Probablemente no están seguros de lo que quieran hacer a continuación. Y nosotros tenemos talleres que les ayudará a identificar por lo que son buenos. O si están pensando en una industria o una carrera particular a la cual les gustaría entrar. Podemos ayudarlos a identificar los tipos de oportunidades que existen en ese campo y determinar si realmente algo funcionará para ustedes. Tendencias del mercado laboral. Obviamente queremos asegurarnos de que busquen trabajos que están disponibles aquí y que van a seguir estando disponibles. Por lo que tenemos mucha información sobre las tendencias del mercado laboral y lo que está sucediendo en nuestro estado. Y para eso tenemos talleres. Uso de redes sociales. Van a descubrir que cultivar las relaciones es una de las herramientas más críticas que pueden usar para encontrar el empleo. Y se sorprenderán de quienes componen sus conexiones y cómo pueden aumentarlas. Ese también va a ser un taller muy importante para ustedes y les ayudará a aprender a venderse y cómo comunicarse de manera efectiva. Y hay muchos más talleres pues estamos constantemente agregando nuevos. De modo que le pedimos que miren bien el calendario del Centro de Recursos Profesionales y continúen monitoreando los calendarios. Se actualizan mensualmente. Cuando decidan que quieren tomar un taller, le pedimos que se inscriban con anticipación. Los calendarios están disponibles en el Centro de Recursos Profesionales. Esperamos que cuando se vayan el día de hoy, ya estén interesados en inscribirse en algunos talleres, pues estamos listos y disponibles para inscribirlos. Los talleres empiezan puntualmente a la hora programada y eso es lo justo para todos los participantes. Así que le pedimos que lleguen a tiempo temprano de ser posible. Si pueden llegar 15 minutos antes del inicio de los talleres, se lo agradeceremos. No serán admitidos si llegan tarde, así que por favor, lleguen a tiempo y respeten a los demás buscadores de trabajo. Algunos de nuestros talleres tienen una lista de espera, por lo que sería muy útil si nos pueden avisar con anticipación que no podrán asistir. Entonces podremos incluir a alguien de la lista de espera para que asistan en su lugar. Esto es solo unos pocos de los recursos de la Internet y para aquellos de ustedes que no han pensado en la Internet como una herramienta potencial en la búsqueda de trabajo, esto es solo una muestra de lo que realmente existe. Antes que nada, nuestra página de web está en más.gov.dwd y tienen abundante información en nuestra página web. Pueden encontrar la lista completa de los centros de recursos profesionales que están en su paquete de información. Pero si por alguna razón lo perdieran, ahí está en la página de Internet toda la información de contactos y de hechos. Y de hecho, muchos de los centros de recursos profesionales tienen su propia página web. Así que si pueden conectar directamente a la página de cualquier centro de recursos profesionales a través de nuestra página web. Vayan a sus calendarios, descubran lo que hay disponible en el mercado. Asimismo, tenemos mucha información en nuestra página web sobre el mercado laboral e información sobre varios programas y servicios que están disponibles que tal vez ustedes no conozcan. Estos son algunos de los enlaces rápidos que les demostraremos si vienen a un taller de búsqueda de trabajo utilizando la Internet. Job Quest, enlista miles y miles de empleos a través de nuestra página web. Career Information System y Employ On, esas son solo algunas de las páginas de web a las que los introduciremos si toman un taller de búsqueda de empleo a través de Internet. El Departamento de Educación, algunos de ustedes pueden estar pensando que este es un momento oportuno para ir a la escuela y a veces puede ser cuando están en un trabajo y otro y especialmente para personas que pudieran necesitar nueva capacitación o que puedan estar pensando en un cambio de carrera o en una industria diferente de la que vienen. De modo, esta página de Internet les dará información sobre el Departamento de Educación. También tenemos servicios para veteranos en nuestras instalaciones. Tenemos representantes disponibles en cada centro de recursos profesionales que están ahí para darles asistencia en la búsqueda de trabajo a veteranos específicamente. Y tienen mucha información sobre todos los diferentes programas y servicios que hay disponibles para los veteranos. Ellos están conectados a todos los diferentes recursos para veteranos en la comunidad, así que los invito a que vean el representante de veteranos. Después del seminario pueden concertar una cita. Si van a la recepción, ellos podrán decirles dónde encontrar el representante y asegúrense de que ese representante hable con ustedes. Hay algunos programas especiales disponibles para los residentes de Massachusetts a través de una serie de iniciativas. Una de esas iniciativas se llama en inglés Hiring Incentive Training Grant y esto es un subsidio de capacitación para incentivar la contratación. Este es realmente un gran programa, es un incentivo para que los empleadores contraten personas que actualmente están desempleadas y básicamente lo que hace es proporcionar a los empleadores en un subsidio para ayudarlos con los costos de capacitación de un nuevo empleo. No hay compromisos, realmente es un programa bastante bueno. Esto podría ser una gran ventaja para usted como persona desempleada. Si está solicitando un trabajo y tiene las mismas calificaciones que otro que está empleado, usted puede significar un bono para ese empleador porque podría tener acceso a este subsidio. De modo que aunque no es requisito y no tiene que hacerlo, pueden agregar a la información que ingresen para empleadores en la internet que actualmente están desempleados, en cuyo caso un empleador sabría que podría tener acceso a ese subsidio si lo contratan a usted. Pero es una opción que usted puede tomar. The Massachusetts Educational Financing Authority es la dirección de financiamiento educativo de Massachusetts y también tiene un programa llamado en inglés Educational Rewards Loan Program, Programa de Préstamos de Recompensas Educativas. También tiene un programa de financiamiento para algunos costos de capacitación. Esto podría ayudarlos a ustedes con la nueva capacitación si en efecto es algo que necesitan. Bien, ahora vamos a ver el cuestionario de inventario de preparación para la búsqueda de empleo que ustedes contestaron antes y ver si lo podemos adaptar a los servicios que están disponibles para compaginarlos con su necesidad de trabajo. Entonces, si pueden tomar el formulario de los resultados de la preparación para la búsqueda de empleo, ese formulario se encuentra también en su paquete de información. También hay una lista de varios servicios disponibles en el Centro de Recursos Profesionales y pueden compararlos con las respuestas que hayan dado en las preguntas del cuestionario. Por ejemplo, si contestaron sí o no estoy seguro a la pregunta 1, ¿cómo enfrentar la pérdida de trabajo, información de salario y negociaciones? Si esto es algo en lo que ustedes creen que necesitan información adicional, entonces algunos de los talleres del Centro de Recursos Profesionales que pudieran serles útiles serían táctica en búsqueda de empleo, enfrentando la pérdida de empleo, negociación de ofertas de empleo, búsqueda de empleo en Internet. Cualquiera de estos talleres podría ayudarlos a responder a esa pregunta. Si contestaron sí o no estoy seguro al plan de búsqueda de empleo o establecer metas, si eso es algo en lo que necesitan trabajar, entonces algunos de los talleres podrían ser el club de búsqueda de empleo o búsqueda de trabajo en Internet o cómo aprovechar una feria de empleo. También podrían beneficiarse de ciertos recursos en Internet y de algún material de referencia que está en el salón de recursos. Si están interesados en el proceso de evaluación, si quieren saber más acerca de sus conocimientos, capacidades y cómo compaginarlos con las oportunidades de trabajo existentes, podría interesarles el taller de búsqueda autodirigida. Se lo repito, pueden haber muchos sitios en la Internet que le podrían ser útiles y también está el salón de recursos. Como ven, podemos proporcionarles instrucción en computación básica, búsqueda de empleo básica, desarrollo de currículum, cartas de presentación y el mercado laboral. Así que si utilizan este cuestionario como guía y luego toman el calendario que tenemos disponible, pueden compaginar las oportunidades en el calendario con las diferentes preguntas que tienen y sus necesidades para empezar la búsqueda de empleo. También pueden hablar con un especialista de empleos en cualquier momento para que los ayude con el proceso, para ayudarlos a examinar el cuestionario y ver cómo lo pueden compaginar con las oportunidades que están disponibles. Para aquellos de ustedes que están cobrando desempleo, hay un representante que se ocupa de las solicitudes de desempleo. En algunos centros de recursos profesionales, el representante no está disponible todos los días o durante todo el día. De modo que tienen que averiguar cuándo están disponibles, pero están ahí para ayudarlos a presentar un nuevo reclamo, reabrir uno ya existente, responder a cualquier pregunta que puedan tener sobre su seguro de desempleo. Y también está el número de telereclamación al que pueden llamar para determinar la situación de su reclamo y de su cheque. Así que si tienen preguntas específicas sobre sus beneficios de desempleo, pidan hablar con un especialista de seguro de desempleo. Entonces, en resumen, encontrar el empleo puede ser un proceso demandante. Como mencioné antes, puede resultar muy laborioso. En realidad, va a ser un trabajo de tiempo completo por un tiempo. De modo que necesitan comprometerse con ustedes mismos, pero este seminario fue diseñado para ayudarlos a ver que no tienen que hacerlo solo. Realmente estamos aquí para ayudarlos. Tenemos muchos recursos, tenemos mucha experiencia y realmente queremos ayudarlos a encontrar empleo y queremos verlos encontrar empleo adecuado, empleo con que van a estar contentos, en el que van a poder permanecer. Así que aprovechen los muchos servicios disponibles en el Centro de Recursos Profesionales, que para eso estamos. Lo único que les pedimos es que nos hagan saber cuándo encuentran empleo. Cuando encuentran un empleo que sea lo que realmente quieren y uno en el que sepan que se van a quedar, háganoslo saber. En su paquete hay un formulario de verificación de empleo que solo enlista la información sobre el trabajo que encuentren y le pedimos que nos lo envíen de cualquier forma. Pueden enviarlo por correo, dejarlo aquí en persona, enviarlo por fax, nos pueden llamar con la información, ni siquiera tienen que llenar el formulario. Llámenos con la información. También pueden enviarlo por correo electrónico. Realmente dependemos de ustedes para que nos informen cuando hayan conseguido un empleo y de verdad es muy importante para nosotros. Su éxito es nuestro éxito y estamos aquí para ayudarlos. Así que todo lo que tienen que hacer de su parte es informarnos cuándo consigan un trabajo y además nos complace ayudarlos. Y con esto damos por concluido el seminario. Gracias por su atención. Esperamos que este vídeo le haya proporcionado un buen entendimiento de los servicios disponibles en nuestro Centro de Recursos Profesionales. Se recomienda que usted aproveche los diferentes servicios que ofrezca su oficina local y comience a trabajar lo más pronto posible en su plan de acción para la búsqueda de empleo. Por favor, pregunte a un especialista de trabajo que le ayude con su plan de acción para la búsqueda de empleo. Gracias.